¿Tienes una idea de negocio? ¿Eres emprendedor o tienes un negocio MIPIMES? Pues esta invitación es casualmente para ti. Acompáñanos en esta gran semana MIPIMES 2023, donde tendremos charlas para que aprendas sobre innovar, cumplir con estándares de calidad, competir en el mercado, explorar, generar rentabilidad económica y por igual podrás encontrar servicios para tener nuevos clientes y fidelizarlo, aprovechar herramientas digitales, formalizarte, mejorar el diseño y la calidad de tus productos. En el Hotel Dominican Fiesta estaremos acercando nuestra MIPIMES a los emprendedores y a nuevos mercados. ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! Gracias.